Creo que ha inventado este tipo de cosas porque ella guardó los legajos de todos esos funcionarios que fueron destituidos. Ha guardado los legajos. Nosotros hemos solicitado para ver la parte judicial, la gente, los abogados que me representan, han solicitado de todas las formas. Ellas se han encargado de guardar esos legajos. Si buscamos transparencia, si buscamos que todos veamos, si ella vino para mostrarle a la ciudadanía lo que supuestamente este intendente nunca mostró, entonces ¿por qué esconde los legajos? ¿O por qué comete los mismos vicios de los cuales supuestamente esta intendente está acusada? ¿Por qué actúa en esos términos? ¿O ella viene para actuar a través de los medios periodísticos y a través de los micrófonos nada más? No. Debe actuar en consecuencia. Debe hacer lo que corresponde, no solamente decirlo. Si ella está acusando que hay planilleros, ¿qué demuestre que hay planilleros? ¿Por qué esconde una persona, un chofer, de que ha trabajado desde el 2004, que viene a las 6 de la mañana, retira, firma un documento, retirando una orden de tarea, y lo entrega a la 1 de la mañana cuando entrega el vehículo en transporte, ¿es un planillero o no es un planillero? Un humilde obrero. Que lastimosamente creo que no llegaba ni a alcanzar el sueldo mínimo que trabaja en el 2004 y es un ejemplo que yo estoy poniendo. Y gracias a Dios les conozco a todos por su nombre, a todas esas personas que trabajan en el municipio. Es más, han destituido a gente con discapacidad, a quienes no solamente Sandra Maglio le conoce, por ejemplo a Soleil Arguello, que fue alumna del Centro Educativo Municipal, nos conocemos en Ciudad del Este todos.